¿Qué es el bloque peronista? Nosotros la hemos comunicado, yo hablé con todas las personas que tenía que hablar, hablé con mis propios compañeros de mercado, a quienes les he manifestado, digamos, y que veníamos manifestando algunos de ellos. Lo que tiene que ver con las posiciones políticas frente a la comunidad, que es lo más importante. Yo creo que los legisladores, más allá de las necesidades políticas y los posicionamientos, tienen que trabajar para la gente. Esto fue lo que a nosotros nos motivó, digamos, a hacer una profunda autocrítica, que lamentablemente no fue escuchada en su momento. Y que, bueno, y otra cosa que es importante destacar es que el Frente Unido y Organizado estaba conformado por el movimiento Evita, que no formaba parte del Frente. También por Forja, el Partido de la Concentración Social, que ya no está en el Frente Unido y en el Fuyo, en el Frente Unido y Organizado. También por el partido, por la Concentración Forja, estaba también la Red de Organizaciones Sociales, que tampoco está. Y, bueno, y algunos compañeros que militan conmigo hace más de 25 años, yo, como afiliado al Partido Justicialista, nos pidieron y hicimos una reunión de volver al partido, a nuestro origen, que es el Partido Justicialista, y desde ahí colaborar y ayudar en la parte política a reestructurar el Partido Justicialista que está vaciado. En la parte institucional, si se quiere, otros compañeros del bloque nos han planteado la necesidad de hacer una oposición responsable, que implica criticar las cosas que están mal, acompañar también lo que sea bien para la provincia, pero también una cosa que no se da mucho, que es aportar. Nosotros como diputados también tenemos que aportar para que a los congenios les vaya mejor, y ese es el desafío que hemos decidido. Cuando usted dice que van al bloque peronista, ¿van al bloque que responde a ese gobernador aquí, o con el bloque remaneante del Frente para la Victoria? Mirá, la verdad es que esos análisis personalistas de si se va con este, deja a esta persona para ese, no es un matrimonio, es una cuestión política que tiene que ver, creo yo, con justamente lo que dice el reglamento. Se conforma el bloque en función de las afinidades políticas. Me pregunta qué afinidades tenemos con los diputados que forman este nuevo bloque. Bueno, la primera afinidad es la de hacer una oposición constructiva. ¿Alguien más ha aburrido este nuevo bloque? ¿Alguien de ustedes? ¿O en otros sectores? Yo tengo, por supuesto, viene el diputado Carlos Locke, que como todos saben, formaba parte del Frente para la Victoria, el diputado González, que también formaba parte del Frente para la Victoria, el diputado Llano también, que va a ser presidente del bloque. Bueno, eh... Gracias.